Valdés volvió a salir a defender a su medio hermano Cristian Castro, ¿no? Resulta que fue durante un encuentro con los medios donde Marcos Valdés arremetió contra Mariela Sánchez y le lanzó unos dardos contundentes. Bendito sea Dios que se escucharon esos audios, dijo. Se mostró contento porque su hermano Cristian logró darse cuenta a tiempo del error que estuvo a punto de cometer al relacionarse con Mariela Sánchez. Vamos a ser muy claros, lo que ella que quería era dinero, posición en México. Qué bueno que mi hermano la pudo dejar porque parecía que se quería echar para atrás y quería regresar. Bendito sea mi Dios, mi hermano está libre, tranquilo, aseguró Marcos Valdés, quien consideró que fue una pena que Mariela hablara así de Cristian cuando él simplemente la trató muy bien y le cumplió todos sus caprichos. Ella quería posición en este país y además le pareció irrespetuosa, dijo Marcos Valdés. Marcos Valdés que parece el efigenio de Cristian Castro, quiere vivir su vida, siempre lo está defendiendo lo que nunca hace Cristian. Oye, pero Cristian y lo pela. No, porque quién sabe, lo mejor, oye hermano, hazme el paro, mira, ve y tírale a esta vieja. Yo siento que no, siento que Cristian lo ignora, lo deja en visto. Y de Verónica siempre, ay Yolanda, eres no sé qué. Ah, sí, es como el defensor de la familia Castro. Sí, como el como el que nadie pidió, pero ahí está siempre.